La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud unen esfuerzos para ganarle la batalla al Zika y sus secuelas. En el caso de la microcefalia, que aumentó en 133 casos en un año luego de la entrada del Zika al país, las autoridades de salud protegerán a las mujeres embarazadas con un kit que contiene mosquiteros, repelente, preservativos, ya que esta enfermedad también se transmite sexualmente. Después de miles de casos de microcefalia que se han dado en las Américas, especialmente en Brasil, pero aquí en Costa Rica también se están dando de forma muy importante ahora, es que nos damos cuenta que tiene secuelas muy importantes, especialmente para mujeres embarazadas y sus hijos. Los kits se entregarán en 31 cantones más propensos a la transmisión de esta enfermedad, como lo son Santana, Desamparados, Atenas, Sorotina, Paquera, Turrialba y La Cruz. Costa Rica en el 2016 recibe y empieza a circular el virus del Zika, que en un inicio pensamos que iba a ser parecido a lo que era el dengue y chikungunya, en el sentido de que se transmitía por el mosquito del Aedes a Yipti, pero nos dimos cuenta que además de la transmisión por el mosquito, también se transmite vía sexual. Entonces aquí tenemos dos frentes de control para poder reducir la transmisión de los casos de Zika en el país, justamente lo que es la eliminación de los criaderos. La Caja está invirtiendo en estos dispositivos 400 millones de colones, el síndrome de Guilán-Barré también se liga al Zika, y el año pasado se presentaron 10 casos, enfermedad que deja una parálisis progresiva en la persona afectada. Como parte de este trabajo en conjunto que estamos realizando, la Caja y el Ministerio de Salud, se va a emitir un lineamiento que va firmado por el señor ministro y por la Caja Costarricense del Seguro Social, donde instruimos a todas las unidades de la Caja Costarricense a que el último viernes de cada mes se realicen jornadas contra el mosquito de Aedes a Yipti. Autoridades de salud aseguran que el país está propenso a un brote de Zika por ser una enfermedad cíclica que cada dos o tres años tiene un repunte de casos.